Y vamos a seguir con Michael Naiman, pero ahora en su faceta de músico y compositor. Como le platicamos la semana pasada, Naiman se presentó en la sala Néstor de Poyotl para interpretar al piano algunas de sus composiciones para cine. Una de ellas es El Piano, dirigida por Jane Campion. Yo, sabiendo que en unos minutos más voy a estar al piano también, espero poder atraparlos en los 10 primeros segundos, porque aunque no soy un mago, sí soy un músico que me gustaría capturarlos a ustedes y que aun cuando algunas de las piezas van a ser repetidas ya de lo que vieron, espero poder capturarlos con mi obra en los próximos 10 minutos, en cuanto empiece a tocar yo el piano. Talento y magia es lo que define al pianista, compositor y cineasta Michael Lawrence Naiman, quien a sus 67 años se presentó en la sala Néstor de Poyotl ante un público ansioso por iniciar un viaje a través de sus composiciones. El creador del minimalismo en la música, tenía programado tocar 13 canciones de las cintas en las que ha participado, además de musicalizar un cortometraje dirigido por Jan Vigo. Muy buen concierto el que ofreció Michael Naiman, quien regresó tres veces al visto. El público se desbordó en aplausos, muy emotivo para Naiman. ¡Gracias! ¡Gracias!